Juguemos como dos pequeñines, vamos a la plaza y luego vamos al cine Si no quieres dormir podemos ir a caminar, fumarnos un cigarro en tu coche de conversar Soy rico pero no todo es dinero, lo más valioso de verdad es lo que más quiero yo Es tu amistad que para mi no tiene precio, nunca te maches ni me trates con desprecio Juguemos hasta morir hasta que no haya sitios adonde ir Yo te quiero junto a mi caminando Juguemos en la ciudad como niños sin que aporte nuestra edad O lo que digan de mi los extraños Juguemos como dos pequeñines, vamos a la plaza y luego vamos al cine Si no quieres dormir podemos ir a caminar, fumarnos un cigarro en tu coche de conversar Soy rico pero no todo es dinero, lo más valioso de verdad es lo que más quiero yo Es tu amistad que para mi no tiene precio, nunca te maches ni me trates con desprecio Juguemos hasta morir hasta que no haya sitios adonde ir Yo te quiero junto a mi caminando Juguemos en la ciudad como niños sin que aporte nuestra edad O lo que digan de mi los extraños Juguemos como dos pequeñines, vamos a la plaza y luego vamos al cine Si no quieres dormir podemos ir a caminar, fumarnos un cigarro en tu coche de conversar Juguemos como dos pequeñines, vamos a la plaza y luego vamos al cine Si no quieres dormir podemos ir a caminar, fumarnos un cigarro en tu coche de conversar Soy rico pero no todo es dinero, lo más valioso de verdad es lo que más quiero yo Es tu amistad que para mi no tiene precio, nunca te maches ni me trates con desprecio Juguemos hasta morir hasta que no haya sitios adonde ir Yo te quiero junto a mi caminando Juguemos en la ciudad como niños sin que aporte nuestra edad O lo que digan de mi los extraños ¡Gracias!